¿Qué es el tiburón? Sí, mientras el acústico de tiburones angelotas en Canarias. Por favor. Bueno, antes que nada, dar las gracias por estar aquí, por esta multitud que nos acompaña. Agradecer este arropamiento y presentar a los compañeros que participamos en este proyecto, que no somos solamente los que han citado, sino que somos unos más. Aparte del profesor Jorge Cabrera, Diego, Antonio... Antonio Carlos Dominguez, Prito. Antonio Carlos Dominguez, Prito. Ayrán Guerra Marrero, David Jiménez Alvarado. Y luego mucha gente que colabora con nosotros en las inversiones, empresas de museos y demás que nos ayudan. Pues a localizar los animales, en el marcaje y demás. Bueno, digamos que el proyecto sea lo más positivo porque hay uno de sus objetivos en la difusión de los objetivos que están... Los objetivos, no los resultados que se tengan del proyecto. Bueno, el protagonista, como decía Natalia, es el angelote, el tiburón ángel, escuatina escuatina, que es una de las especies más amenazadas actualmente dentro del grupo de los tiburones. Es decir, dentro de la familia de los escuatiniformes o escuatinidae, tenemos unas 23 especies aproximadamente, son las que están censadas, y la gran mayoría de ellas están amenazadas en distinción o en un límite bastante, digamos, próximo a la extinción. Todas ellas están incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y por muchas razones, pero la principal de ellas es la sobrepesca. La pérdida de hábitat es una de ellas también, pero sobre todo la sobrepesca es la amenaza más importante. No solamente la sobrepesca profesional, que es la que se tiene siempre en mente, sino también la pesca deportiva influye bastante en este tipo de especies, que son relativamente fáciles de acceder en cuanto a su disponibilidad en aguas muy someras. Bien, aquí tenemos una tabla sobre las especies de tiburones, los distintos órdenes, cuáles son las que tienen más amenazas, y si se fijan, pues tenemos que de las 19 especies que están de alguna forma censadas en la zona, digamos, de Mediterráneo, Atlántico, Noreste y Centroeste, pues la mayoría, hay tres que están en estado crítico de extinción, cuatro que están vulnerables, perdón, en peligro de extinción, cuatro vulnerables, una no se tiene esta que sea amenazada, hay dos que no se tienen prácticamente datos, pero cinco sin datos, y dos con una precaución menor. Es decir, la mayoría o todas están en ese rango de especies altamente vulnerables. La única familia, el único orden que está, digamos, con mayor probabilidad que los ecuatinidos son los peces sierra, son los que están de una forma mucho más amenazada que nuestro tiburón protagonista de hoy. Bien, debido a la sobrepesca, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues esta especie ha ido reduciendo su redistribución, ha desaparecido prácticamente en el Mar del Norte, se han obtenido algunos registros en el Canal de la Mancha y en el Nacional de Irlanda, y también algunos registros han aparecido recientemente en Turquía. Se piensa que en la costa norte de África puede existir una población relativamente importante, pero no hay datos, porque son pesquerías donde la información es bastante escasa. Y solamente en Canarias parece que hay una población relativamente estable, lo cual no quiere decir que esté exenta de amenazas. La administración tiene bastantes amenazas, pero está relativamente estable, y se ve que se reproduce y que la especie va de alguna forma avanzando. Bien, además de esta extinción en ciertas áreas de su distribución, uno de los principales problemas es que la población que queda está prácticamente fragmentada, o sea, queda como separada en el espacio, lo cual impide que haya cierta conectividad genética, y eso puede también mermar a la especie a largo plazo. El problema de Canarias, que tenemos también islas que están separadas entre sí por profundidades muy grandes, del orden de los 2.000 metros, y también hace que las poblaciones estén también fragmentadas, con lo cual no existen datos todavía comprobados de que haya, digamos, una especie de conexión genética entre diferentes islas, aunque estamos en ello, y esperemos que dentro de poco el proyecto Lange & Shark, que está desarrollando la Universidad de Las Palmas junto con la Asociación Zoológica de Londres y el Museo Alexander-Koningen, pues dé resultados indicando si existe esa conectividad genética o no. Pero en principio lo que se supone es que existe esa cierta fragmentación que dificulta que la especie pueda nuevamente volver a, digamos, a retomar su desarrollo anterior. Y una cosa interesante, desde el punto de vista de la gestión, es que el ritmo de reproducción y crecimiento es bastante lento. Es un aspecto muy importante de cara a la gestión, y veremos por qué. Bien, debido a esa facilidad de acceso, hay más que se encuentra cerca de la orilla, a poca profundidad, en zonas sedimentarias, en playas de arena, cuando digo playas de arena me refiero a playas de sumergidas. Desde el punto de vista pesquero, una zona sumergida arenosa se llama en playas también, ¿no? Son zonas fácilmente arrastrables, y por eso esta especie es muy vulnerable al arrastre. Gran parte de su, digamos, de su pérdida, de su merma, ha sido debido a los arrastreros. Arrastreros tanto en Mediterráneo como en el Mar del Norte, donde es muy frecuente en el tipo de pesca. Claro, al estar en zonas donde hay muchos sedimentos, son de fácil acceso, y luego se acerca mucho a la costa en la época reproductiva, pero también son accesibles a la pesca de tipo recreativo, sobre todo la pesca submarina. Bueno, esta imagen ha sido bastante famosa, hace unos días salió por todas las redes sociales, el señor que iba con su ajerote a la espalda por Mogán. Por suerte, es una especie protegida, o sea, ya está incluida en los catálogos de especies protegidas en España, y en Canarias también, por supuesto, y por tanto hay una legislación que la protege, y ese señor no se le cayó el pelo como a mí, pero estuvo próximo, o sea, que lo han sancionado. Bueno, aquí he puesto un enlace, pero no me funciona, donde se ve también cómo las pesquerías de... Este caso es una pesquería hecha en el Golfo de México, se ven cómo tiran a este tipo de anjerotes a palas, como descarte, ¿no? Miletes de entidades que se tiran por la borde una vez que se ha seleccionado la captura que interesaba. En este caso era camarón, y el resto se tira. Bien, también ha habido denuncias sobre este tipo de pesca deportiva, que se hace de forma ilegal desde hace ya bastantes años, desde el año 2017 o 2016, perdón, a ver, del 2013, ya se denunciaba que existía una cierta tendencia a la pesca recreativa hacia este tipo de especies. Pesca recreativa desde el punto de vista comercial, porque son barcos de lista sexta que se dedican a llevar turistas, y cuando no encuentran pues peces de altura, como túnelos o algún tipo de dorado, pues van a la pesca de fondo y generalmente a capturar pues esto, los angelotes, los chuches, las mantelinas, que son todas especies, como sientes con un crecimiento relativamente, la entera de una tasa reproductiva bastante reducida. Bien, las hembras de esta especie son ligeramente mayores que los machos, pueden alcanzar algo más del metro y medio de longitud, lo normal es que estén sobre 1,30, las que hemos visto nosotros, están 1,30, 1,40, quizá un poquito menos. Se han reportado tallas bastante mayores, hasta 183 centímetros, pero son casos ya muy raros. Las hembras tienen entre 7 y 25 crías por parto, una vez al año, se tienen un solo parto, son ovivíparos, son huevos, pero que nacen ya las crías con su forma de adulto. Y la gestación dura entre 8 y 10 meses, es una gestación muy larga, con un número de crías muy reducido, una población altamente castigada, pues provocamos que la especie se vea cada vez mucho más afectada por este tipo de problemas de explotación pesquera, sin ningún tipo de control. La reproducción ocurre fundamentalmente en los meses de invierno, en el Mediterráneo, pero en carreras también es igual, ocurre en los mismos meses, aunque se puede decir que se reduce todo el año. Hay un pico en estos meses, pero se han detectado animales, digamos, en hembras grávidas, hasta julio e incluso en el verano. O sea, vemos que hay una reproducción relativamente continua, aunque relativamente centrada en el invierno. Después de la reproducción, el animal migra, especialmente hacia aguas profundas, hasta 150 metros a la especie de esta especie, por tanto, pensamos que existe una tendencia a acercarse a la costa para reproducirse, o incluso para el apaneamiento, van a aguas profundas y luego regresan otra vez a zonas costeras nuevamente para cumplir el ciclo. La edad entre generaciones está, digamos, el tiempo entre dos generaciones se estima que están 11 años, y cada 11 años tenemos una generación nueva, en relación, digamos, con capacidad reproductiva. Puede ser que tarde 11 años en alcanzar la modalidad sexual del animal. No lo sabemos porque no hay información relativamente a esto. Digo que son animales muy escasos y no se ha hecho mucho trabajo sobre su biología. Y una cosa curiosa, que es lo que un poco ha motivado el proyecto Acusquat, que Acusquat significa acústica en escuatina, es que esta especie se acerca a zonas costeras, sobre todo a playas, rayas muy recuerdadas, donde utilizan para reproducirse y también como áreas de cría. Son zonas donde los juveniles de esta especie abunden de forma relativa. Las Teresitas es el caso más famoso, tenemos ahí una gran cantidad de pequeños angenotes, el David que no ha llegado, pues creo que se le incorpore pronto, ha hecho ahí un montón de marcajes, por lo que estamos marcando, para hacer un seguimiento, ver quiénes están, cuándo llegan, cuándo se van. Y es una zona de reproducción bastante importante. También se han encontrado otras zonas de reproducción similares en el resto de la archipiedad, y aquí en Gran Canaria, pues en Amadores, en Sardina del Norte, en Mogán, sabemos desde todo cría, con lo cual es posible que también lo usen como zona donde entran las hembras, se reproducen, las que se mantienen ahí, hasta que es una talla suficientemente grande como para poder luego, digamos, buscarse la vida. La vida en el sentido de intentar evitar los peligros de los depredadores, que son generalmente otros tiburones. Bien, ¿qué se persigue con este proyecto? Pues fundamentalmente el contexto en el que estamos describiendo es eso, un peligro de especie en peligro crítico de extinción, una especie geográfica muy reducida, sobre todo en el tema de Canarias, donde tenemos la población más saludable, playas resguardadas que sirven de área de cría, y además donde existe una cierta presión turística, no son playas aisladas, sino que existe una interacción entre turistas, entre playas masificadas, con este tipo de animales. Bueno, y estas imágenes, si se acuerdan de los futbolistas que estaban en las teresitas, y vamos, un poco la gracia, pero eso ocurre todos los días, no que los pesquen así, pero sí que hay interacción, alguna mordida, un niño que le ha mordido un tiburón, porque lo pisan, y al pisarlo el animal se defiende, también son heridas muy pequeñas porque son tiburones pequeños, son fundamentalmente juveniles. Bueno, pues en ese contexto de interacción turista áreas de cría y zonas, digamos, muy especiales para este tipo de especies que están en peligro, pues el proyecto se enmarca en ese contexto, en buscar una solución o algún tipo de plan que nos permita compatibilizar el uso de las playas con la conservación de estas especies. Entonces, el objetivo general es ese, estudiar el comportamiento de estas especies, tanto de día como de noche, para ello utilizaremos una serie de marcas acústicas que las describirá luego Jorge para que las vean con más detalles, y ver cómo ese comportamiento se puede de alguna forma establecer en el tiempo para evitar en qué periodos del año son más críticos. Y así poder establecer alguna norma o un tipo de plan de uso y gestión de esas playas para evitar esa interacción negativa. Los objetivos específicos son seleccionar qué tipo de marcas acústicas son las más idóneas para este tipo de especies, básicamente pensando en los juveniles, diseñar una red de detección de señales acústicas en áreas críticas en estas playas o en sus entornos próximos, establecer áreas de periodo donde la posibilidad de interacción entre las que el otro y los turistas son de alguna forma más alta e intentar luego establecer medidas a partir de esa información, criterios básicos para impulsar un plan de uso y gestión de estas playas y favorecer el proceso de gobernanza y participación social. Y finalmente, difundir los resultados que se puedan obtener de este proyecto, siempre enfocados a la conservación de las especies. La metodología que ya entrará en cualquier más detalle es, pues, estudiar, usar los datos que tenemos de otros proyectos como el Anchor Start Project para ver un poco cómo esa información nos permite establecer las paredes de comportamiento, distribución espacial y demás, utilizar una serie de marcas que hemos probado siempre intentando mantener los estados estándares éticos para producir el menor daño posible a los animales, intentar interaccionar lo menos posible con ellos, hacer un seguimiento pasivo de estas marcas y luego, pues eso, en esas playas que hemos identificado que son turísticas y además que hemos encontrado, pues, esos juveniles, pues, intentar a ver cómo se puede compatibilizar ambas cosas. Y luego, pues eso, estudios complementarios que nos sirven también para añadir más información y darle mayor calidad al proyecto como es el uso de vehículos no tripulados que nos permitan hacer un seguimiento a un área mucho mayor que el que podemos conseguir con el buceo autónomo, intentar ampliar el área de búsqueda o el área de seguimiento de estos animales al máximo posible. Sobre todo, recuerden que les decía que estos animales migraban después de la reproducción o el apareamiento a esas zonas más profundas donde no podemos llegar con gafas y tubos, sino que tenemos que intentar buscar otro tipo de métodos y posiblemente estos barcos no tripulados nos permitan tener más información de la que conseguimos a simple vista. Y aquí pueden ver algunas fotos de cómo marcamos a los animales. Ya luego Jorge les explicará un poco más. Hemos usado diferentes tipos de marcas. Una muy sencillita que no era nada invasiva que es simplemente colocarles una especie de collarín o una pulsera con el receptor dentro que vemos aquí cómo lo estamos colocando después de mantener al animal sujeto al fondo sin pescarlo, sin hacer ningún tipo de actividad con él y luego el animal ya sale con su con su pulserita que va emitiendo cada cierto número de cada cierto tiempo según esté establecido para mandarnos señales de su localización. Estas son las marcas que también les enseñará Jorge ahora un poco cómo funciona. A mí me toca hablar un poquito de la parte más técnica, más ligada al uso de las marcas acústicas y bueno, de las ofertas que hay en el mercado hemos escogido la que posiblemente sea la más usada, estándar, que es la marca canadiense, que es Penco y que ofrece diferentes tamaños para que se hagan una idea esta es una marca como la que estamos utilizando nosotros ¿vale? que es a ver si doy con el botón pues me da bien a ver aquí son este tipo de marcas ¿de acuerdo? y tienen una cuestión importante a la hora de valorar las diferentes marcas es la longevidad que tengan entonces es interesante en un estudio como este pues que cubriéramos varios ciclos biológicos de la especie ¿no? ¿de qué depende el que la marca dure más o dure menos? pues depende básicamente del periodo con el que reemite ¿vale? estas marcas emiten una especie de identificador que es una serie de un tren de pulso y ese tren de pulso pues lo emite continuamente claro si hacemos que lo repita con mucha frecuencia pues la probabilidad de detectarlo es mayor pero estaremos incurriendo en la posibilidad de que la longevidad o la duración de la batería pues se acorte ¿no? fíjense que a medida que hay si las marcas van creciendo de diámetro evidentemente lo hacen a costa de tener una batería mayor y puede llegar incluso hasta los 10 años estas son las marcas que se utilizan evidentemente con las especies más grandes ¿no? hay toda una cuestión ética relacionada con qué tamaño tiene que tener la marca en función de la talla del animal entonces si utilizamos marcas muy grandes pues evidentemente tienen que ser animales muy grandes ¿no? aquí tienen un poco la la ejemplo de marca este es un ejemplo de receptor que o de resultar que estamos utilizando ahora hablaremos sobre ellos ¿no? estos son los receptores que estamos utilizando este es como uno de los que estamos utilizando este es el más barato más barato relativamente esto cuesta alrededor de unos 1400 euros y digamos es autocontenido es decir en este tipo de tecnología hay una cuestión que hay que valorar y es si nos interesa o no recibir la información de las secciones en tiempo real entonces los dos primeros este como el que está en la mesa y este otro que es un modelo experimental que venden para instalarlo a bordo de los gliders son autocontenidos es decir no se puede es decir solamente puedes acceder a la información que hayas registrado cuando lo recuperas ¿vale? o bien recuperas el vehículo o vas al fonteo y recuperas el receptor en cambio el que hemos integrado en el barquito es este este tiene este conector es un conector serie y tiene la ventaja de que nos permite tener geolocalizadas y en tiempo real las detecciones ¿vale? entonces nos hemos centrado en esta fase experimental aparte de hacer los fondeos que hemos hecho fondeos en la ahora volveré para atrás en esta transparencia en la zona de estudio de la zona digamos suroeste de Gran Canaria es decir entre Amadores y Badalavaca malito pues hemos puesto en Amadores y ¿dónde era el otro sitio? Y en Anfi y en Anfi y en Anfi y en Anfi hemos puesto unos receptores que hasta que no los recuperemos evidentemente no sabemos si han han registrado algo o no sí que hemos ido por allí y hemos visto que todavía están porque también en zonas muy próximas a zonas de fondeo de barco muy próximas a playas turísticas existe un riesgo real de que los receptores cuando los vayas a recuperar no estén pero bueno por ahora están y lo que se trata es de crear estos receptores la idea es crear una especie de cortina en las zonas donde sabemos que los animales van a pasar o suelen estar y para eso hay que tener en cuenta cuál es el rango de detección de los de los aparatos de los receptores y a qué distancia tenemos que colocarlos y evidentemente del presupuesto que tengamos porque en este proyecto por ejemplo hemos podido comprar tres o cuatro me parece ¿no? cuatro cuatro y pero para hacer una idea los australianos tienen alrededor de toda Australia una red de detección y pueden estar ahora mismo alrededor de los 12.000 receptores ¿vale? es decir estamos hablando de unos órdenes de magnitud completamente diferentes y la logística de qué receptores se colocan dónde con qué tiempo se les hace el mantenimiento también cuando se va entrando en esas escalas de la red australiana pues empezamos a tener unos costes que no son desdeñables ¿no? normalmente esto lleva una batería una batería de litio que no es recargable y la duración aproximada suele ser de un año aproximadamente ¿vale? bueno aquí tienen una foto que se han conseguido durante las campañas de instalación de los receptores y de los también de las campañas de marcaje de los animales este es un receptor el pequeño el que utilizamos con los gliders también como teníamos poco pues al final los hemos colocado en un cabo de fondeo y bueno pues esta es la forma en la que como decía José Juan antes pues se se instalan el código de color también puede ser interesante en el caso de que algún buceador vea en esto colaboramos y tenemos un apoyo muy importante y hay que decirlo con los centros de buceo de la zona entonces el hecho de que ellos te puedan referir que han visto un animal marcado con una pulsera y los colores de la pulsera también era interesante entonces por eso se utilizaban diferentes códigos de colores a la hora de marcar a los animales bien nosotros desde el SIGMA pues estamos enfocados a dar servicio a diferentes grupos de investigación en el ámbito de las tecnologías relacionadas con el mar hemos hecho cosas con los gliders salimos esto es una foto de hace dos años aproximadamente cuando estábamos haciendo los primeros vuelos con el glider en una salida de práctica de la facultad de ciencias del mar pues fue una foto justo cuando recuperamos el glider pues en la misma zona del estudio es decir en el enfrente de alguien aquí en ese contexto pues estamos también bueno un detalle es decir en este si me escapaba perdón en este contexto el acústico el hecho de intentar utilizar vehículos que sean silenciosos que tengan una firma acústica mínima como puede ser el caso del glider y también como veremos el velero pues es muy interesante ¿vale? en el glider todavía no hemos dicho nada hay que decir que en el proyecto Aquasquad el hecho de utilizar vehículos no estaba contemplado ¿vale? por eso verán que la digamos el tratamiento no es homogéneo es decir hemos empezado con lo que nos parecía más sencillo que era el velero pero esperamos en el marco de otros proyectos que tenemos también con la fundación Noroparque en el mismo contexto pues empezar a aplicar también pues este tipo de vehículos ¿no? lo que sí hemos trabajado un poquito más es el tema del velero el velero pues surge como una idea de tener un vehículo en superficie silencioso relativamente rápido si se le compara con lo glider constantemente geolocalizado eso es muy interesante en un montón de aplicaciones la posibilidad de acceder a él desde cualquier punto del planeta por una conexión Iridium por ejemplo y bueno hemos encontrado en la colaboración con José Juan Castro y en el proyecto Aquasquad pues la posibilidad de emplearlo en este estudio del angelote ¿no? ¿qué es lo que hemos hecho? básicamente esto es una foto de una campaña que hicimos unas fotos que hicimos en noviembre aprovechando que la gente del Angel Shark Project iba a marcar unos animales a la graciosa pues nos fuimos con el barco y una furgoneta pues hasta hasta la graciosa ¿no? y bueno ¿qué es lo que hemos hecho? lo que hemos hecho ha sido básicamente integrar el receptor aquí lo ven ¿vale? en el barco remolcándolo hicimos una pieza con impresión 3D que actuaba como depresor y conseguimos regular el ángulo de planeo y la profundidad esto tiene 10 metros como máximo de cable entonces no podemos profundizar mucho pero bueno en función de cómo lo lastramos pues conseguimos que ajustándolo también a la velocidad que puede alcanzar el velero aquí ven la orsa del velero y un esquec del timón pues conseguimos que mantenga una profundidad constante ¿no? lamentablemente las pruebas que hicimos en la graciosa en la zona digamos por encima de Caleta de Cebo pues nos tocaba un día unos días de muy poquito viento noviembre no es el el tiempo más ventoso ahí en la en la graciosa y no conseguimos detectar animales marcados lo que sí conseguimos fue hacer pruebas nosotros evidentemente nos reservábamos unas marcas en las marcas si vieron en las transparencias anteriores hay marcas que llevan sensores sensores de temperatura y de presión nosotros en las marcas que hemos comprado las que instalamos en los animales son marcas que no llevan ningún tipo de sensores precisamente para que la longevidad de la batería sea máxima pero para hacer este tipo de pruebas reservamos un par de muestras que nos daban información sobre la presión a la que estaban sometidas es decir en definitiva la profundidad a la que las calábamos entonces lo que sí hicimos y funcionó bastante bien por eso consideramos que el uso del barco en este contexto es perfectamente viable fue hacer pruebas de detección calando marcas con un plomo a diferentes profundidades y haciendo que el barco pues navegase a diferentes distancias de la marca y en principio distancias de 200 metros eran perfectamente registrables ¿vale? hasta 200 metros el fabricante dice que estas marcas en principio pueden registrar hasta 600 800 incluso 1000 metros en condiciones óptimas nosotros la experiencia que vamos acumulando por esto también hay que decir lo estamos aprendiendo es un proyecto exploratorio no es cierto es decir depende mucho de la profundidad de la batimetría a la que esté esa marca evidentemente en aguas someras el problema de la reflexión del ruido que hace el mar al batir produce un ruido acústico que interfiere por ejemplo hicimos una prueba en la zona de Amadores y nos dio por hacer una prueba un día que había un poquito de mar de fondo y calamos una de las pruebas que hicimos la calamos a relativamente poca distancia de la costa una zona de Callao que hay ahí saliendo a la derecha tirando como se amogan pues ahí las distancias de detección eran mucho más cortas que si nos separábamos y nos íbamos un poquito más adentro es decir lo que estaba diciendo la única diferencia entre un sitio y otro lo que nos estaba indicando esa cuestión era que la ola al romper contra la playa de Callao creaba un murmullo vamos a expresarlo de esa forma que impactaba negativamente en el rango máximo de detección de estos chismes y bueno poco más es decir esta es la interfaz de control nosotros antes del barco antes de salir de misión pues hacemos siempre una simulación esta es una simulación que preparé el sábado en casa o el domingo no recuerdo el 20 el 20 fue el sábado y bueno pues lo que nos permite es simular el movimiento alevatorio de los animales que ponemos podemos detectar podemos declarar en el simulador y simulamos todo el proceso de detección con lo cual cuando vamos al mar nosotros solos decir que en el mar no se puede pensar todo tiene que estar bastante ensayado pues podemos esta sería un poco aunque lo ponga a nivel de simulación pues el resultado que tendríamos es decir nosotros aquí veríamos una marca este es el ID de la marca son estas marcas marroncitas que aparecen aquí la hora a la que ha sido detectada y luego el aparato va reportando pues aparte de su estatus pues las condiciones de la detección donde a que hora etc y luego por aquí aunque esto aparece ahora mismo desactivado pues podemos programar en tiempo real las condiciones de operación del receptor entonces bueno un entorno relativamente fácil de usar y bastante flexible para poder explorar el uso de este tipo de dispositivos ¿no? ¿tú mismo? no, no cierra tú la cuestión bueno realmente ya lo importante está ya todo dicho la parte más técnica y por concluir un poquito pues bueno ahora estamos en una fase del proyecto finaliza el 30 de junio entonces pues intentaremos ahora ver hasta qué punto podemos conseguir más o menos resultados con el proyecto como comentaba los compañeros los receptores están fondeados y todavía no hemos podido sacarlos del agua porque por una cuestión de logística estábamos esperando a que nos llegaran las nuevas marcas y demás y también un poco por coordinarlo con la época en la que hay más opciones de encontrar animales por la costa pues intentaremos en estos meses que nos quedan hasta junio seguir yendo desde cuando al agua cuando empecemos a tener pues también bueno información de los centros de buceo con los que colaboramos y bueno básicamente pues hasta ahora como comentábamos tenemos dos receptores fijos ya fondeados que se tratarán de sacar del agua para bueno extraer la información que podamos y volverlos a colocar durante las próximas campañas de muestreo en total se han colocado ocho marcas en adultos con el con el sistema que comentaba antes José Juan que es un poco el más básico que hemos diseñado pero que ahora nos gustaría también probar uno nuevo aquí tenéis unos ejemplos que bueno son pequeñitos luego si queréis os podéis acercar por aquí al final en este tipo de proyectos uno de los principales hándicaps que nos hemos encontrado es que como es un proyecto bastante corto a un año pues bueno está sujeto a un montón de circunstancias que no dependen tampoco solo de nosotros y por ejemplo un tema que nos hemos encontrado que bueno de todo se aprende y para próximas convocatorias lo tenemos en cuenta la mayoría del material con el que estamos trabajando pues son materiales muy específicos que están fabricados pues algunos en Canadá y en otros países europeos y nos ha tardado pues bastante más tiempo en llegar aquí a Canarias de lo que pensábamos entonces al final uno de los por así decirlo de los puntos a lo mejor que a considerar más importantes a la hora de diseñar estos proyectos pues hemos aprendido que es el tema un poco de coordinar todo este tipo de burocracia también y de aspectos logísticos que muchas veces no se le da tanta importancia como a los aspectos más técnicos pero al final es lo que te puede definir un poco el éxito del proyecto entonces bueno por suerte acabamos de recibir el último receptor y los últimos soportes y marcas y estamos todavía a tiempo de intentar marcar algo más de los 8 adultos marcados tenemos la impresión de que puede que un par de marcas se hayan podido perder por la forma bueno en que conseguimos fijarlas pero bueno ahora iremos viendo un poco en los próximos días como comentaba pues eso nuestra previsión es marcar tenemos otras 7 emisores más que han llegado pues intentar colocar las 7 marcas de aquí a la finalización del proyecto las pruebas en la graciosa ha sido otro resultado que en principio no era uno de los objetivos del proyecto pero al final bueno hemos tenido la oportunidad y la verdad es que hemos avanzado yo creo más de lo que se esperaba y para próximas bueno para la continuación futura de este tipo de iniciativas yo creo que puede ser uno de los ejes a potenciar el uso de estos vehículos que también te puede dar pues mucho mayor alcance a la hora de cubrir áreas y de sacar datos también hicimos unas pruebas con un receptor en modo móvil por así decirlo con una serie de adaptaciones que realizó Jorge y Antonio Carlos para poder leer desde cualquier tipo de embarcación no solo desde el velero autónomo sino por ejemplo desde una Zodiac poder arrastrarlo y hacer batidas por las zonas a lo mejor más alejadas de los receptores y pues que fuera otra fuente nueva de información y bueno lo que sí un poco también estamos observando pero bueno ahora eso sí el compañero David ya que ha llegado a tiempo si tiene la oportunidad también de contarnos alguna anécdota ya que lleva tantos años siguiendo a estos bichos pues sí que ya simplemente con las inmersiones y con las campañas de muestre pues se van detectando ciertos patrones que ahora pues trataremos de confirmar con este tipo de tecnología pero que que no deja de ser curioso incluso bueno pues a él no os puede comentar más pero sí que existe una una cierta presencia en ciertos puntos determinados pues más acusada que en otros patrones de agregación en en algunas zonas incluso con un número de individuos importante también es interesante la presencia en el interior de puertes y de puertos y muelles que a priori pues piensas que son zonas pues con un uso intensivo con una serie de ruidos y de molestias que que no te esperas que que los animales vayan a hacer un uso tan intensivo de estas estructuras y precisamente por eso pues es una de las actuaciones también que que conlleva el proyecto es tratar de de que se genere un poco de debate y de y de interacción con todos los agentes un poco que actúan en la costa uno de los actuaciones uno de los bloques de actuaciones que se tratan de potenciar en este proyecto y sobre todo viniendo de financiación de la fundación biodiversidad que le da bastante peso a estos temas pues esto el tema de difusión de divulgación de generar pues espacios de encuentro con con todos los colectivos implicados y en ese sentido pues tenemos previsto también hemos redactado un pequeño borrador de lo que podría llegar a ser un una especie de un documento una especie de plan de uso y gestión en este tipo de playas con bastante uso turístico pero que a la vez tienen una importancia ecológica para especies claves como el angelote y a ver si conseguimos pues generar un poco de debate en ese sentido y llegar a alguna propuesta interesante en la que puedan implicarse pues desde ayuntamientos costeros el seprona o policía local y pues no sé agentes del sector turístico que trabajan a diario en esas playas pues que estén más informados sobre todo de la realidad de este tipo de especies que por desgracia en Canarias también todavía seguimos observando pues en algunos sectores el grado de concienciación todavía es escaso y parece que salir en Facebook y tal con un con un elasmo branquio ya no solo angelote sino pues parece que como es motivo de orgullo cuando debería ser motivo de bueno de penalizaciones fuertes como lo hay pero incluso que la sociedad un poco lo denunciara más en ese sentido y bueno eso en cuanto a resultados no sé que nos queda ah bueno está por terminar ya también interesante la aportación del profesor Castro a la tarea de difusión que comentábamos y se nos ocurrió también una manera de llegar al público más escolar pues realizar un pequeño cómic de unas pocas viñetas en las que se describe un poco la situación actual del angelote en Canarias y bueno poner de manera sencilla y atractiva para para el público escolar pues un poco de qué trata el proyecto y bueno una serie de de productos también que hemos estado elaborando de un par de folletos y y un póster que los estamos preparando para ponerlos en FIMAR ahora que tenemos la oportunidad de llegar también a un público más amplio pues estos últimos dos meses de proyecto los dedicaremos a a intentar sacar ya los últimos resultados y también a darle un poco pues un último empuje a esta tarea de difusión y divulgación del proyecto y nada para finalizar bueno pues los tres grupos que han que han ejecutado el proyecto también destacar la colaboración de algunos centros de buceo en concreto estos dos que nos han ayudado más en esas zonas concretas pero bueno estamos en contacto con alguno más y bueno el presupuesto aunque pueda parecer elevado al final en este tipo de proyectos la mitad claro está cofinanciado el 50% por la universidad con lo cual al final realmente lo que hemos recibido ha sido más bien poco y solo en materiales se nos ha ido pues prácticamente el 80% al final hay que sacar también un poco estrategias y tiempo de donde no lo hay un poco para entonces agradecer también a los compañeros a Iram también que nos ha echado una mano y bueno David que está por aquí no sé si quieres comentarnos también alguna anécdota más con el tema de los marcajes ya que llevas varios años no solo con este proyecto sino con los anteriores que llevas un poco siguiendo a la especie no sé a ver que bueno aquí tienes las marcas si las quieres comentar un poco las últimas eres un amigo bueno la verdad que no sé que presentaba al principio de la parte biológica pero lo interesante sobre todo cuando se trabaja con este tipo de animales lo que nosotros hemos aprendido durante estos años en el proyecto es que también influye mucho estamos trabajando con una especie que está en peligro crítico para conseguir los permisos todo es mucho más tedioso se dilata un montón después tenemos que depender de la temporalidad del animal no es lo mismo querer marcar como ahora que tenemos marcas y queremos ir a marcar y los animales no están que tenerlo todo desde el principio contar con estas demoras que hay de material después la metodología a la hora de marcar todo se hace debajo del agua es todo también mucho más complicado no es lo mismo coger un tiburón como se suele hacer en cualquier parte del mundo lo subo al barco lo pongo en un costado y lo marco que hacerlo todo debajo del agua todo lo que se hace buceando es bastante más complicado y entonces después también tenemos que tener en cuenta que quieras o no estamos trabajando con tiburones tenemos que tener cuidado a la hora de aproximarnos a la hora de trabajar con ellos son animales que son de ciclo circadianos generalmente son más activos de noche durante el día te los puedes encontrar generalmente enterrados pero son difíciles de ver son todas cosas que influyen un montón a la hora de trabajar por eso a la hora de hacer cualquier tipo de proyecto es importante marcar la temporalidad desde el principio que la estrategia sea clara y saber cómo lo vamos a hacer y después empezar a vincular todo este tipo de cosas una vez que se empieza a vincular con metodología con esta tecnología que para mí es bueno es algo desconocido que se está intentando implementar y que sea que todo cohesione bien los animales y los aparatos electrónicos pues es bastante complejo pero bueno yo creo que realmente es la forma de avanzar y saber mucho más de la ecología de la distribución del animal que hasta ahora no se sabe nada y que ya se está empezando a implementar todo lo que se está haciendo en Canarias en otras partes de Europa hay muchas más especies de escuatina de angelote que se encuentran a lo largo de todo el planeta no sé si le pusiste el vídeo al final de esa captura hay una captura en muchas partes no está prohibida su captura o el arrastre sigue usándose entonces hay capturas muy abundantes y que que hacen que estos animales pues gran parte de las poblaciones pues mueran entonces implementar todas esas medidas como una forma de control o de un mayor conocimiento y expandirlo desde Canarias para el mundo en particular desde la universidad hacia afuera pues es una de las cosas que le da valor a todo este tipo de estudios y que es importante que se que se muestre y que la gente no entienda que entienda que es tedioso que es complicado hacerlo y que los resultados en un futuro aunque ahora impliquen un esfuerzo o implique que sea todo un poquito más complicado o que se tenga que trabajar con los animales pudiéndolo hacer a lo mejor va a ser un poco de daño que al final no se les hace daño lo primero que siempre intentamos nosotros es que el animal está por encima de la investigación pero van a servir van a reportar que en el futuro el animal va a estar mucho mejor de lo que está ahora gracias al conocimiento que vamos a adquirir y anécdotas pues miles las que se les ocurran y más desde tener que perseguirlos hasta intentar marcarlos y que no hay forma de ponérselos tuvimos un montón de problemas a la hora de ponerle las tiras porque claro la teoría es todo muy sencillo llegamos le ponemos la jaula encima le ponemos esto alrededor de las dos dorsales y listo claro llegamos la teoría perfecta llegamos lo encontramos que no fue fácil llegamos lo encontramos le pusimos la jaula encima nada más que para despegarnos nosotros el mismo velcro que la llevábamos en el traje ya era madre mía y hasta ahora como se lo voy a poner entonces hay que tener en cuenta de que todo eso fuera del agua a priori es esto sencillo llegamos en 30 segundos está hecho y que todo eso después se dilata en el tiempo y se complica un poquito pero bueno en general son animales muy sencillos a la hora de trabajar con ellos una vez que los conoces un poco y mientras tengas claro lo mejor es que no te pongas delante de la boca que es donde están los dientes todo irá bien y nada si me imagino que si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta una pregunta bueno una cosa importante es que hace falta 5 personas para poder marcar un tiburón eso no es claro al final todo eso todo eso es la logística que al final lleva que tú dices pues bueno voy al agua no es lo mismo pues eso lo pesca una persona el otro lo marca que tienen que estar en el agua baripuseadores a la hora de buscar tienen que ser cuantos más mejor porque al final lo que quieres tú es encontrar el mayor número de tiburones posible a la hora de agarrar la jaula marcar otra persona apoya otra grava si quieres comentarles el nuevo sistema que tú no es bastante complicado nosotros nosotros en el proyecto nuestro lo que hacemos es hasta ahora aquí hemos usado este tipo de de marca de ponérsela como les comentaron nosotros lo que hacemos es una especie de etiquetadora como la que se usa para las vacas para ponerle una marca a las vacas en la oreja pues usamos esta metodología la marca iría aquí dentro la emisora o que emite de la marca iría hacia afuera aquí para no tener problemas de contaminación o que no llegue la señal o cualquier historia de esta y con la etiquetadora lo que hacemos es a través de la dorsal pues cerramos esto se quedaría libre en el animal no le va a causar ningún tipo de problema a la hora de moverse de engancharse o de nada y a lo largo del tiempo esto termina degradando se termina partiéndose y se termina cayendo o sea que para el animal no va a tener un perjuicio a largo plazo y entonces lo que conseguimos es que al llegar cojamos como si fuera una grapadora imagínense llegamos levantamos la aleta y la grapamos mucho más rápido y sencillo y aparte nosotros una de las metodologías que desarrollamos es que a la hora que le ponemos la marca al mismo tiempo cojamos una marca y una muestra de genética que se nos queda almacenada en el aplicador y después la metemos mucho visto y analizado entonces esto ha sido un proceso largo y con el paso de los años pues hemos ido intentando perfeccionar la metodología y que fuera lo más óptima rápida menos tañina para el animal porque todo esto de los estándares éticos que hay que pasar yo trabajo con mi proyecto somos tres entidades y una de ellas es la sociedad zoológica de Londres y tienen un estándar ético súper alto para poder pasarlo hay que pasar a través de un montón de filtros y pasando 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 pues hemos conseguido esta metodología y dejarlo lo mejor perfilado posible una cosa interesante de quizás vale la pena comentarlo es el el esfuerzo de marcaje que hay que hacer que nosotros con el presupuesto que tenemos hemos comprado ¿cuántas? 15 marcas 7 se han colocado 8 pero realmente la posibilidad o la la probabilidad teniendo en cuenta el rango de los detectores etcétera de detección es relativamente bajo es decir que son estudios que amplían la posibilidad de detectar los animales porque están 24 sobre 7 en el agua los detectores la metodología anterior era a base de visual es decir entonces aumentamos la densidad temporal pero claro hay que tener en cuenta que los animales se mueven en zonas relativamente amplias y que el rango de detección es muy escaso por eso el uso o empezar a pensar en el uso de vehículos autónomos con un rango de radioautonomía muy superior pues puede ser interesante todo esto del uso del barco de los glider y tal está todavía en una fase muy incipiente o exploratoria pero esa es la idea es lo que justifica el intentar hacer eso y no solo eso sino que hay muchas zonas a las que para por ejemplo los buceadores son inaccesibles muchas corrientes mucha profundidad lo que sea obviamente no podemos llegar a la profundidad que lleva un glider y no podemos hacer ese tipo de seguimiento como comentaba Jorge no es lo mismo que yo tenga que ir al agua que estoy máximo una hora en una inmersión normal a un aparato que puede estar 24 horas los 365 días del año seguro que si se prepara y además el número de marcas que tenemos si tiene un número de marcas bajo o un número de receptores bajo es muy complicado recibir animales de estos nosotros por ejemplo tenemos en La Graciosa puesto 7 detectores ahora vamos a poner más y es en un intervalo vamos a decir en un espacio reducido está todo más o menos controlado pero cuando se quiera hacer esto como hicieron los australianos o tiene 2000 receptores que sea un círculo que estén custodiando toda la zona y que con dos marcas da igual que sean dos porque el animal va a pasar por alguno casi seguro o pones uno o dos receptores pero tienes que tener muchas marcas entonces la tasa de éxito en este tipo de proyectos se basa en primero a largo tiempo un plazo largo porque como amigo que yo lo marque hoy el angelote se va mañana igual no vuelve hasta junio entonces tenemos que jugar con eso y o tener muchas marcas para que sean detectadas o tener muchos receptores para que las pocas marcas que tenemos se reciban o que el receptor se mueva o que el receptor se mueva que sería este caso el problema de esto siempre es el dinero un aparato de estos es muy caro y querer poner 10 pues supone a día de hoy una imposibilidad económica que no nos permite llevarlo a cabo lo ideal sería pedir dinero o poner receptores en cada playa o muy cerca y que se sirviera no solo para detectar este tipo de tiburones sino todos los elasmobranquios como comentaba Diego que a día de hoy no sabemos prácticamente nada ¿qué radio de acción tiene la marca? pues depende mucho también del tema de la profundidad y de cómo esté colocada nosotros ahí en La Graciosa estimamos también que están 300 200 o 300 metros nosotros trabajamos con David Jacoby que es un experto en acústica que ha trabajado muchos años con martillos con tribunales martillos y nos dice que va a variar igual una marca te va a llegar un poquito más lejos otra no como esté colocado porque imagínense que esto me imagino que tú se lo comentaste Jorge dependiendo de cómo esté colocado pues emitirá y tendrá una recaudación mayor imagínense que yo lo tengo colocado así pues me está emitiendo en un cono y me puede recibir imagínense que está colocado para acá y la emisión pues no es igual entonces hay un montón de cosas que influyen pero la idea es eso que esté en el rango de esos 200 300 pero seguramente que a marca que llega más la emisión hasta 600 de la marca en condiciones óptimas hasta 600 700 metros que son límites un montón el uso de glider ¿no? estás pensando ahora más o menos así dame vueltas a la cabeza porque habría que hacer vuelos quizás por lo que es el borde del talú alrededor de lo que es la zona de trabajo porque meterlo también por lo lento que es y la forma de trabajar que tiene dentro de lo que es la etnia de costa sería problema es que al final lo ideal sería imagínate poder tener vamos a decir este mapeo con los receptores que te digan vale el animal llega en esta época se va en esta época es un uso especial dentro de una zona de reserva como es la graciosa pues mira las hembras se me ponen por aquí los machos por aquí o se me agregan aquí o lo que sea y me dejan esta zona en mayo pues en mayo lo que hago es tengo el glider el velero lo que sea por allí y lo que hago es tiro detrás de ellos ¿a dónde van? es la pregunta una de las preguntas principales con estos animales es qué pasa con ellos cuando abandonan su zona de residencia entonces que se va a una zona profunda se mueven entre islas se van a África hay un millón de hipótesis pues la idea es empezar a resolver todas estas dudas pues si se pueden usar estos aparatos estupendo porque vamos a tener mucha más información y mucha más posibilidades de saber a dónde van que si lo hiciera un buceador en zonas de aguas someras como puede ser la plataforma que está entre San Nicolás y y Wuy Wuy por ejemplo esa zona la idea sería o bien el velero o incluso el glider pero el glider volando a 40 metros de profundidad en horizontal y con el impulsor ¿vale? entonces eso es una de las cosas que queremos explorar es cómo ver hasta qué punto aunque las condiciones de un glider es el vuelo horizontal de un glider no son las condiciones óptimas o las más eficientes pero ver si es posible detectar algo ¿no? ¿vale? pero es la única forma de con un glider de volar esa zona de aguas someras ¿no? y evidentemente pues ahí el rango de detección este de 600 metros pues bueno habrá que ver hasta dónde llegamos yo espero que sea bastante menos pero lo que más influye es y esto para los angelotes en el rango en el que estamos por lo que tenemos hemos visto hasta ahora es en la zona de rompiente cuando hay rompiente el rango se acorta extraordinariamente al final hay que recordar que es un vamos a decir un proyecto exploratorio lo ideal es saber si estas técnicas son adaptables o no a este tipo de especies para hacer un seguimiento para lo que sea después de esto si decimos oye mira pues el glider es útil o el verdero es útil pues ya decir bueno pues necesito un proyecto apropiado para desarrollar esta tecnología para ver si realmente es posible los datos que necesitan de todas formas el proyecto tiene un problema de momento que es que estamos intentando evaluar zonas críticas para esta especie donde encontramos juveniles y los juveniles no los podemos marcar debemos crear diseñar algún tipo de marca que los juveniles puedan soportar que tengan un tiempo de vida de X meses y luego se desprenda pues claro que si estamos marcando adultos que se mantienen por fuera de las zonas críticas pues digamos que el proyecto tiene una limitación en ese sentido y es lo que tenemos que un poco intentar profundizar con el tiempo es como podemos conseguir que estos juveniles vamos a tener mayor información del tránsito de los juveniles dentro de las playas que es lo que puede luego permitir ese plan de uso y gestión que es mucho más exacto y ese es el digamos el punto negro que tenemos en el proyecto de este momento a la hora de pasar esos estándares éticos te dicen el estándar lo que te dice es que una marca no puede pasar de un porcentaje en peso del animal estamos hablando de una pelota de una cría que pueden ser de 23 a 28 centímetros más o menos estamos hablando de 130 gramos lo que podemos es ponerle una marca de este estilo y menos con todo toda la parafernalia que lleva alrededor le va a influir negativamente a la hora de desarrollar su ciclo biológico normal entonces claro buscar marcas de estas muy pequeñas o no nos permiten hacer lo que necesitamos los datos que queremos obtener o no se la podemos poner una cría entonces claro generalmente las que interactúan en playa con los usuarios suelen ser los animales pequeños que son los que están cerca de la costa en la zona más profunda un adulto rara vez te lo vas a encontrar a menos de un metro de profundidad o una hembra que viene a parir o un animal que se ha quedado por ahí perdido pero generalmente suelen estar más profundos los normales entre los 10 y los 20 metros entonces claro ahí ya la posibilidad de interactuar es un poquito más complicada pero al final no deja de ser una interacción el animal puede nadar en un momento determinado y encontrarse con un usuario de la playa no quiere decir que vaya a pasar nada sino que es más lo que le puede pasar al animal creo yo que es lo que le pueda pasar al bañista porque el animal la tendencia es siempre escapar y aquí yo acabo con una cosa que dice David es los protocolos éticos pasar esos filtros es muy complicado con estos ejemplares con estas especies que están en peligro es mucho más complicado y la propia Fundación Biodiversidad que nos permite el proyecto nos pone 50.000 trabas para poder conseguir este tipo de permiso para hacer cualquier tipo de acción con estos ejemplares o sea tenemos un proyecto de marcaje con un tiempo tasado para poder marcar donde hay tiempo en el que los animales no están o sea tenemos un montón de burocracia que van cosetando las posibilidades de que el proyecto se pueda desarrollar como estaba previsto inicialmente pero bueno así más o menos vamos saliendo ¿hay alguna cosa que quieran saber más? pues nada muchísimas gracias aplausos 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 aplausos